La socialización tiene que ser muy, muy amplia y tenemos que seguir comunicando de la forma más adecuada. Yo creo que hoy en día la mayor parte de la sociedad está muy consciente de que esta era una medida que ya estaba establecida en el tiempo, que ya en Puebla sí ha sido manejada y que hoy en Puebla sigue avanzando. Yo agradezco muchísimo a toda la sociedad que está inmersa en este tema y ya con esta dinámica. Que quiero decir son los más. También es importante decir que el gobierno está con las puertas abiertas al diálogo con cualquier tipo de ciudadanía siempre y cuando se siga bajo las vías legales. No tenemos ningún problema con el tema del diálogo, de explicar, de entender, de asumir la responsabilidad que nos toca siempre y cuando podamos estar manejando temas de gobernabilidad y temas de generalidad. No hay concesiones para nadie en específico. Así es que es una norma de regla general. La verificación no tiene vuelta atrás. En el gobierno hay apertura, pero también sobra firmeza. Queremos generar las mejores condiciones. La Secretaría de Gobernación está atenta para poder atender a todos los ciudadanos siempre y cuando se haga mediante un diálogo responsable, respetuoso y entendido.